El segundo man es que Macri representa el populismo institucional. Así como escuchás, Paulino, el populismo institucional. Si no me crees, lo vemos. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente, incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay populismo institucional. Luis Azuja también tuvo un cruce con el propio Facundo Mánez. Le dijo que eso era algo que le endilgaban a Macri, pero que no estaba aprobado en la justicia. Que la justicia no había podido aprobar que Mauricio Macri tuviera que ver. Y en cierto modo tiene razón en el hecho de que Mauricio Macri quedó afuera de esta asociación ilícita. Obviamente es algo que está apelado en la justicia, pero la justicia en su momento llegó solamente hasta los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Paulino. Con lo cual no debería estar Macri allí. De todas maneras hay un vendaval de críticas hacia Facundo Mánez desde adentro de Juntos por el Cambio, desde Yamil Santoro, pasando por diputados y legisladores, qué sé yo, Fernando Iglesias, Luis Petri inclusive, salió a cuestionar la definición del propio Silvio de los Penatos. Claro, ahí estamos hablando de su propio espacio, porque en general uno ve a los del PRO que sí salieron a defender el gobierno de Mauricio Macri, pero no tanto desde la Unión Cívica Radical. Pero es muy sintomático el silencio radical. En todo caso tampoco hubo comunicado, tampoco hubo una defensa encendida. Yo creo que es más para mirar qué está pasando en el radicalismo respecto a lo que dijo Mánez, que los cuestionamientos del PRO que salen en defensa de hasta aquí su líder. Claro, claro. Que hay que ver si logra ser superado por alguien. Exacto, exacto. Lo que pasa es que en la Unión Cívica Radical el objetivo es alinearse detrás de Morales y de Mánez, que son los dos presidenciales. Sí, por eso digo, bueno, pero no ha habido respaldo público. No. Y lo están saliendo a cruzar muy duro. Fuerte. Muy, muy, muy duro. Bueno, veremos. Estará con Rodríguez Larreta en Córdoba el miércoles, en el foro de la industria ahí de la provincia de Córdoba. Mañana hacia la provincia de Córdoba, mientras tanto está yendo Gerardo Morales, va a tener un almuerzo en la bolsa de cereales. Es que Arendt iba a estar también el miércoles. Habrá fotos, qué sé yo, había múltiples especulaciones. Yo no sé. Me da la impresión, Javi, que es un capítulo abierto y a esta hora la principal discusión puertas adentro en Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Sin duda, porque abrió la interna, Paulino, Facundo Manes con estas declaraciones. Vos decías, salió a cruzarlo Luis Petri y también Roberto García Moritán. Muy duros con Facundo Manes. Ahí estamos viendo el de Luis Petri. Directamente no concuerdo con los dichos de Facundo Manes y hace una defensa de Mauricio Macri. En la misma línea se expresó, te decía, Roberto García Moritán. La gente capaz construye sin intentar destruir al otro, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos en el punto de partida nuestro, ¿no? Sí. Marzo mes. Totalmente. Estamos en las cinco puntos y ya está el querido Pablo. Gracias, Lourdes. Hasta mañana. Hasta mañana, Elio. Hasta mañana. Disfrute. Un placer. Bueno, querido Pablo, bienvenido, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Bien, gracias. Buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien. Comenzando semana. Los escuchaba atentamente sobre la irrupción de Facundo Manes. ¿Sabes qué pienso? Primero, que las internas ya están planteadas. Solo hace falta que alguien arroje un fósforo al polvorín y vemos la llama. Pero están, están planteadas. Hay ruidos sordos. Hoy se dejan, ¿no? De corceles y de acero dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que, mirá lo que voy a decir. El síntoma de molestia hacia Mauricio Macri y Facundo Manes se emparenta con el de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos decís que van a estar juntos Manes y Larreta? Hay un intento por... No, no. Digo que van a estar juntos en Córdoba ahora. Sí. Que se van a juntar. Juntos separados, pero juntos en el mismo escenario. El miércoles. A ver. Hay un intento de unificar posiciones. No, pero independientemente, claro, sí. A ver, si encuentran, no encuentran. Viste que Lustó quiere un candidato del PRO para la Ciudad de Buenos Aires. Ir acompañado con alguien del PRO. Sí. Bueno. Porque quieren las famosas fórmulas cruzadas, que ya lo dijeron en más de una oportunidad. Sí. Es cierto, porque Lustó aspira a ser el heredero en la ciudad. El problema es que Jorge Macri quiere, Soledad Cuña dice que le gustaría y que quiere ser y que tiene un proyecto. Nadie descarta a Quirós. Sí. Me da la sensación que no está la última palabra dicha en el distrito donde aflora la conducción política estratégica por ahora de Juntos por el Cambio, más allá de lo que quieren sopesar en el radicalismo con las tres gobernadores que le pertenecen. Sí. A mí me parece que acá hay un factor que Macri no deja. Macri no deja. Yo el viernes, cuando Mauricio Macri expresaba al diario ABC de España, hacía declaraciones en España, que lo difundíamos. Correcto. Tuve una información de, digamos, del riñón, como le dicen, la metáfora que usamos en el periodismo político de Rodríguez Larreta, diciendo, no, no. Lo mejor que puede pasar definitivamente es que Macri se presente y compita, ¿no? Y que Horacio, y Horacio competir con Macri. Y finalmente, si tiene que ser líder, que sea líder ganándole a Macri primero en una interna y después, porque hasta que eso no se produzca, es lo que en psicología se llama matar al padre, ¿no? Digo, en términos siempre figurados, ¿no? En términos psicológicos es hasta que no te, hasta que no lo podés superar, tenés el trauma de que no podés vencer a tu padre. Y me parece que Manes le termina diciendo a Luis, independientemente del populismo institucional y todo lo otro, le termina diciendo, Macri no deja. La frase fue, Macri no deja pensar la Argentina, Macri Cristina. Es como que Cristina obtura al peronismo, Macri obtura a Junto por el Cambio. ¿Qué te está revelando eso? Liderazgo. O sea, te está primero dándole la calidad de líder. Se lo está dando, Man, de un líder. Después si es un líder que genera descendencia, que genera Macri, mira vos, al contrario, se jacta de que él apoya, que hay buenos candidatos, que hay buena competencia. Sin embargo, algunos de los que quieren ser, dicen que no, no deja ser. Y ahí es, porque Rodríguez Larreta siente la respiración en la nuca de Mauricio Macri, de que él quiere que Horacio sea como él. Pichetto fue descriptivo al respecto, porque contábamos con Javi un poco en la tarde. Pichetto, ¿cómo es que dijo Javi? Perdón. Que no se puede jugar con los suplentes, que hay que jugar con los titulares, en referencia a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y Lula, los dos titulares, ¿no? ¿Querés escucharlo? ¿Está Pichetto? Mirá, Pichetto, esto decía, así lo decía. El problema de algunos sectores, en Junto por el Cambio, que son más progresistas que los progresistas, no opinan y siempre son políticamente correctos. En Brasil jugaron los titulares, en el partido lo jugaron los titulares. ¿Qué significa esto? Que Lula era el líder de un sector importante, el centro izquierda, y Bolsonaro el centro-centro derecha. Esto es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país. No se puede hacer política con los suplentes. Me parece que lo que viene, tienen que jugarlo los que son los líderes y, bueno, y dirimir esta cuestión histórica en la Argentina para un lado o para el otro. ¿Los titulares para vos es Macri de un lado, Cristina del otro? Sí, claro. Sí, claro. Tiene una forma muy peronista, salvajemente peronista, diría yo, ¿no? Se entiende también la metáfora, ¿no? Pichetto y muy provocador en esto, muy provocador en esto. Sí, porque la elección en Brasil fue eso, yo lo contaba. Fue una elección entre los que gobernaron los últimos 20 años, Lula y Bolsonaro, teniendo en cuenta a Dilma, que era la sucesión de Lula, pero que era Lula, que no podía seguir y puso a Dilma. Sí, lo que pasa es que también, del otro lado, es los líderes que juegan a la ambivalencia, que juegan a que estoy pero no estoy, hago pero no hago, y son como el perro del hortelano, que no comen ni dejan de comer, también son tóxicos. Por eso, para mí... Absolutamente. Entendés, ¿no? Claro, porque esto es lo que está, de alguna manera, demandando, están demandando en Juntos por el Cambio. Bueno, si Macri quiere ser y debe jugar como titular, como dice Pichetto, bueno, que diga, y tengamos una gran primaria, yo lo imagino como los demócratas en los Estados Unidos, ¿viste que comienza un año antes? ¿Cuántos candidatos demócratas y republicanos tenés? No son comparables, ni las culturas políticas, ni las primarias, pero hagamos de cuenta, hay como 6, 7 candidatos, que después van quedando en el camino. Sí, sí, claro, y algunos van respaldando o apoyando a otros. Es, y se van realineando. Bueno, hoy en Juntos por el Cambio tenés más caciques que indios, para cada una de las postulaciones. Sí, lo cual podría ser un beneficio, salvo que eso destruya, o que hiera, o que termine generando tensiones, ¿no? Porque a veces no hay peor adversario que el que está puertas adentro, más que el adversario del cual vos esperás una competencia. Correcto, hay, detrás, en Estados Unidos hay un sistema, por lo tanto, pueden rivalizar, se pone... Pero el sistema ordena. Obama y Hillary Clinton se sacaban los ojos, pero finalmente el sistema ordena, y ahí es una forma de vuelta, muy peronista de ser, el que gana conduce y el resto acompaña. Claro, el problema es que quien ganó no conducía, quien ganó ostenta la vicepresidencia, que es un cargo muy importante, pero no conducía. En el peronismo. Sí, en la Argentina, esa es la anomalía. Claro, exacto. Bueno, tras esa anomalía, lo que parece plantear Pichetto es, no podemos ir a una segunda anomalía eventualmente. Bueno, y es el síndrome que temen en Juntos por el Cambio. Exacto. ¿Qué pasa si el candidato a presidente no termina siendo visto como líder natural del espacio? ¡Epa! Porque cuando vos votaste a alguien que no lideró... De la Rúa no era el líder natural, era el candidato a presidente, y fue presidente por la alianza, pero no era el líder natural del radicalismo. Ni de ese conglomerado. Pese a que tenía mucha militancia política y que había llegado al cargo con el voto popular de la Ciudad de Buenos Aires, que no era poca cosa, fue el primer intendente electo de la ciudad después de la reforma. Entonces, mirá vos, yo digo, está muy bien lo de Pichetto, pero que Macri juegue. Entonces, si, digamos, quizá este rol de voy a decir para dónde tiene que ir Juntos por el Cambio, sea hoy tóxico para Juntos por el Cambio. Sí, porque Macri se empeña... En cambio, perdón, pero si cierro con esto, en cambio, si Macri dice, yo creo que Juntos por el Cambio tiene que ir para allá, pues bueno, que juegue, que juegue, que juegue, que juegue una interna, y que compitan, todos que compitan, Manes, Morales, Horacio, Mauricio. Mirá qué internón que tendríamos, diríamos en Córdoba, qué internón. Sí, bueno, te imaginás, qué sé yo, podrían ser senadores ambos. Está bien. Pero podría ir por Córdoba, Mac, pero creo que es una alquimia poco feliz. Porque también hay un repliegue, pero sin replegarse. Cristina es vice, es un cargo electivo. Sí, claro. No es que lo... ¿no? Es un cargo a medida, es un cargo ad hoc. Por eso digo. Ella lo diseñó. Correcto. Así les está yendo. Porque no es natural. Yo creo, de todas maneras, que hay mucha agua que va a correr bajo el puente. Quedan siete largos meses hasta las definiciones electorales de abril, mayo del año próximo. En un calendario electoral que yo creo que todavía, ciencia cierta, no sabemos cuál va a ser. Tenemos alguna presunción, pero no sabemos ni con qué reglas, ni en qué tiempo. Sí, mientras tanto... Ya vamos a estar en Brasil. Mientras tanto las cosas pasan, ¿no? Exacto. ¿Qué nos pasan? Ya vamos a estar con la economía, ya está Manu Adorni. Ya voy a hablar con Esteban Domecq en un poco, finalmente, después del dólar soja. Se acabó la cenicienta, volvió a la calamidad.